La última vez que te pajeaste. Antes de ayer. Muy bien, ¿te acordás con qué? Con el Oculus. Me puse el Oculus y vi... No, mentira, me estás jodiendo. No. No, necesito hacer eso. Yo me regalás eso y no salgo más de mi casa. Es increíble. Pero increíble. Pero no salgo más en serio. Tenía una pija así de larga aparte. Impresionante. Ya lo mirás para abajo y tenés la verga que vos quieras. Abdominales, marcado, 14 mujeres. Impresionante. No, pero yo te juro que todo lo que hago es para eso yo. Lo único que yo rezo para no morirme en esa paja. Porque imagínate que me encuentra todo pajeado con el casco puesto.